Y vienen actas que indican determinada votación para todos los candidatos y que los votos representan otra realidad. De manera que es una obligación de un tribunal. No estoy defendiendo al tribunal, quiero que se me entienda muy claramente. Pero no creo que la función es simplemente comutar los votos, sino verificar que se cumplan con la voluntad expresada el 16 de julio por parte del pueblo ecuatoriano. Permítame. Yo lamento tener que discrepar de cierto criterio del señor arquitecto Durán y además de la forma interpretativa de mis palabras. Porque todo esto ha sido, recalco, parte de un plan concertado de crear un estado de confusión y de mantener al Ecuador al suspenso en la amenaza de un fraude que no se señala. Y vamos a ver qué es lo que se dice. Pero categóricamente yo sí puedo decir con toda claridad que en el Ecuador este proceso electoral controlado por la dictadura, un proceso dirigido por la dictadura, un tribunal supremo electoral designado por la dictadura, tribunales electorales provinciales designados por el tribunal supremo electoral de la dictadura, juntas receptoras designadas por los tribunales provinciales electorales, coordinadores que controlaron la votación en la provincia del Guayas, en la provincia de Pichincha designados por los tribunales provinciales del Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron en cada registro electoral, es decir, un control absoluto de la dictadura del proceso, el fraude, a favor de quién. Porque triunfamos los sectores populares, quienes expresamos categóricamente nuestro rechazo a una posición determinada, y toda la campaña de infamias en el país que se han producido. Creo que tenemos que tener un poco de cindéresis en el Ecuador. Lamento tener que hablar así. He expresado que esta noche voy a hablar con un tono de severidad. Quiero guardar y voy a hacer la altura y la compostura necesaria ante el país. Porque este país está repleto de adjetivos en materia política. Y es muy fácil sembrar por el sendero de la duda el camino hacia la burla más sangrienta de las aspiraciones populares. ¡Gracias!